Muy bien gente, tomando en cuenta que los corridos tumbados han ganado mucha popularidad en los últimos meses Pues bueno, decidí hacer este video en donde básicamente les voy a enseñar como tocar corridos tumbados de una forma muy sencilla O para que vean que básicamente se puede tocar corridos tumbados si tienes un mínimo conocimiento de guitarra Ok, para esto les voy a dividir este video como en tres fases distintas La primera fase es enseñarles los acordes que van a utilizar o que se utilizan en los corridos tumbados Luego un ritmo solamente, pero el ritmo más utilizado en este subgénero, por así decirlo, del régimen mexicano Y por último la práctica, para que vean que es cierto que hay diferentes canciones que solamente con aprenderse estos acordes pueden tocarlos Ok, bueno, entonces sin más que decir, empecemos con los acordes Y bueno, digamos que para esta canción, para este video, tenemos que aprendernos alrededor de solamente seis acordes Para que vean el acorde de do sustenido Que en este caso sería como una pequeña adaptación de un acorde que se hace en el bajo sexto Pero aquí, un re sustenido séptimo Un acorde típico del campirano Fa menor séptimo Si bemol menor Un do menor Y por último, un do séptimo Ok, que les haya dicho, los seis acordes no quiere decir que todas las canciones van a llevar los seis acordes Pero bueno, yo se lo voy a explicar un poquito más adelante en la práctica Ok, ahora el ritmo Vamos a utilizar un ritmo seis por ocho Que se puede traducir de la siguiente manera Bajo primario Abajo Arriba Arriba Repetimos Bajo primario Abajo Arriba Arriba A velocidad no escucharía algo así Perfecto Claramente el ritmo se aplica con cada acorde Ok, ahora vamos a la práctica Ya se aprendieron bien los acordes que les dije Ya se aprendieron bien el ritmo que les dije Ahora sí, para que vean que es cierto Vamos a empezar con una canción muy típica que estuvo sonando relativamente hace poco Que es la canción de Lady Gaga que fue cantada por Peso Pluma, Junior H y Gavito Esta canción solamente va a llevar cuatro de los acordes que les dije Solamente cuatro acordes Y para que vean que es cierto, miren aquí voy una pequeña pasadita a la canción Cero metros solamente fueron cuatro acordes Y es la misma progresión en toda la canción No me periño, la idea calentanza en la cara No te llaman Siempre lavada Y una bandita que me llama Quiere pelar No me gusta amar No me mese, no sé como animar No me gusta Instagram No me disfrutar No me disfrutar La siguiente canción sería Ella baila sola Que estuvo sonando demasiado Yo creo que los corridos tomados empezaron a expandir mucho más después de esta canción Esta canción que estuvo a cargo de Eslabón Armado y Peso Pluma Nuevamente esta canción solamente va a llevar cuatro de los acordes que les dije Ok, va a haber una pequeña variación Solamente vamos a cambiar este acorde Por otro acorde Ahí lo van a ver Y sería así Solamente cuatro acordes Uno Dos Tres Y cuatro Y sigue lo mismo Le dije Voy a conquistar tu familia Que uno de almas es el mía Me dijo Que no me lo junto Y no le gusta Que ni tu mano No le actúa Ok Esta fue la segunda canción Y solamente ocupamos cuatro de los acuerdos que les dije al inicio Y en el último ejemplo le tengo la canción de CH y Lapisa Que estuvo a cargo de Fuerza Rágida y Natanael Kano Ok, esta canción también va a llevar cuatro de los acordes que les dije anteriormente Y sería algo así No es cuestión de culto Pero culto Los collares Santería Que casi nadie Trae por ahí va En el gabarito Se parte peso Cuando se hace Y Lapisa Uno De Dos De De Y cuatro Y se dieron cuenta que en las tres canciones que les dije Siempre involucramos Este Este Y este acorde Que sería Dos sostenido Red sostenido Séptimo Y un Fa menor Séptimo Los tres acordes Y en el coro es lo mismo Su Chi Del rochón Papá Despreve Nuestra razón El que puede Puede O Tante Haciendo Verde De Naranja Cobran Con Los Lobos Que se Viene Entre Un Cuentón No Abanda Más Bueno Los Santos No es cuestión de culto Pero culto Los collares Santería Que casi nadie Trae por ahí va En el gabarito Se parte peso Cuando se hace Y Lapisa Y bueno gente Así Como encontré Estas tres canciones Hay mucho más canciones Que se van a tocar Con los mismos Acordes Y si la canción Cambia de tono Básicamente Las posiciones Que se enseñe aquí Son las posiciones Que tocan Son las mismas posiciones Pero en diferentes partes Por ejemplo Dice que este era un Dos sostenido Pues aquí está el Do Acá está el Re Dos sostenido Mi Fa Les dije que este era un Este Un dos séptimo Dos sostenido Séptimo Re séptimo Y así nos vamos Mi séptimo No tiene mucha Complicación Por así decirlo Pero bueno gente De todas formas Abajo en la descripción Les voy a dejar Un documento No Les voy a dejar unos enlaces A tutoriales que hice Anteriormente Más detallados Y también enseño Lo que son Los requintos De estas canciones Y también en esas En ese video También vienen Los enlaces De los documentos Si lo pueden descargar Y si lo pueden practicar En donde ustedes quieran Pero recuerde gente Con solamente Seis acordes Un ritmo Y están tocando Muchas de las canciones Del regional Bueno De su género El regional mexicano De corridos Tumbadas Y por una gente Si yo les sirvió Desayuno Si les gustó Regalame un me gusta Que en verdad Eso me ayuda mucho Gente Gracias por el apoyo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video